Písate pa' atrás. En vivo lo que parece, amor. No, no, me puede dar una vuelta. No, no, que te cae aquí, a mí me molesta, me juega en los mules. Písalo, viejo, písalo, písalo. Písalo. Si te caes, ay, ay, ay. Cuidado, pelu. Ahí, ahí, písalo, písalo. Viste la cara de cumpleaños que tenía. Viste la cara de cumpleaños que tenía. Regresa, pelu, Augusto. Get your ass back over here. Gracias. Gracias.